Si el Señor, a través de la Palabra dice, yo estaré con ustedes todos los días, el Señor ha hecho una promesa que no nos besa por un momento. Por eso, que me dice en esta hora de la tarde, andan a ponerse de pie, que no van a decir que no van a encantar. Porque en este servicio estamos en un culto de acción de gracia. Este es momento de darle gracias al Señor, porque el Señor no nos pide una cantidad de dinero, no. El Señor solo nos pide adoración, alabanza, no podemos presentar a su nombre en esta tarde. No sé si cuidar, para levantar, para hablar, para limpiar la puerta, gloria a Dios. Gracias. 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 Gracias.